Este es un día de esperanza, deseo que nunca se apague en ti y que la luz divina te acompañe siempre. Hoy será un día maravilloso, porque Dios está contigo y nunca te dejará. Este día comienza con la mirada hacia Dios, con pasos firmes y con un corazón alegre. Comienza este día entregando al Señor tus cargas, todo lo que te preocupa. Él cuidará de ti como nadie más lo hará. Atesora cada segundo que tengas y sé feliz. Muy buenos días.